Imagínate, tres tartamudos batallaron pero se encontraron los tres pendejos, ¿no? Iban a dar una vuelta en una moto que tenía uno de ellos y le dice uno a los otros dos ¡Eh, güey! Suben, suben Suben, 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 subense la bicho moto, güey, porque ya no, ya no, ya no Suben, subense la moto, güey, porque ya no, ya no, ya no vamos, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no subimos, pendejo En lo que tú, en lo que tú, en lo que tú, en lo que tú, esta batalla, batalla, güey Ya, 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 ya estamos arriba los dos, subete tú, güey Y el de atrás viene en casa Sí, ¿sí, cierto? Se sube el vato y dice, es mi, es mi, es mi moto, güey Yo le tengo que decir Es mi moto, cabrón Arráncate, cabrón Ya no, ya no, ya no, ya no platiques, güey Vámonos Y el de atrás ya encabroné, yo Sí, ¿sí, cierto? Se arrancan los tres pendejos en la moto y van hecho madre, güey Llegan a una esquina y dan la vuelta Nomás dieron la vuelta, güey, y el que iba en medio empezó Y el que iba manejando, dice ¿De qué te, de qué te, de qué te, pinche, pinche pendejo, güey De qué te, ja, ja, ja Y seguían, hecho madre ¿De qué te ríes, güey? Dijo, ja, 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 ja Y me se cayó, güey Muchas gracias Se fue el show del potro Muchas gracias Un pedacito del show del potro Pero a las seis cuadras Se dio el pinche Jaime que venía corriendo y dijo Si cierto Muchas gracias